Y en esos tiempos decían los imperios que el que dominara ese paso dominaba toda América y en la zona del río San Juan. Hicieron incursión en muchas ocasiones los ingleses, incluyendo el famoso almirante Nelson. Los imperios estuviesen decidiendo. Y luego la independencia, como les decía, entonces vienen las empresas norteamericanas y ven que está ese paso ahí. Y ven la utilidad inmediata del paso, pero sobre todo muy peligroso, porque todavía hay alguna resistencia indígena y nos faltaban también bandoleros asaltantes. Entonces, el empresario gringo, Banderberga, muy jade, con el gobierno local, que eran gobiernos que inmediatamente se ponían en el servicio de los Estados Unidos, que era la potencia que ya venía estableciendo, que ya estos territorios no podían estar los europeos para los Estados Unidos. Y ahí nace el lado, ¿quién era Monroe? A América, para los americanos, es decir, empezaba a operar la empresa del tránsito. Le pusieron el nombre de Bayón Calado. Llegaban ahí, a la entrada del río San Juan, en la costa del Caribe, donde el malto estuvo. Trasladaban a los pasajeros a los barcos más pequeños. Y entonces, iban los barcos más pequeños, los pasajeros. Iban sobre el río, salían por San Carlos, en ramas cortas de esa ruta. Y cuando ya llegaban las embarcaciones pequeñas, ahí, donde estaba ese pequeño estrecho, para resolver un salto, al mar Pacífico, ahí tenían ellos unas diligencias. Entonces, trasladaban a los pasajeros, con las cargas, a las diligencias. Y ahí iban rumbo a la costa oeste de los Estados Unidos. Así pasaron por Nicaragua miles de norteamericanos. Y abrieron otra ruta también por el lado de Panamá. Y aquí terminaron peleando entre las mismas empresas. Trajeron, trajeron, contrataron a mercenarios yanquis que verían. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!